sí cierto que tengo tu papi de mí a ver te comento esta sesión terapéutica es para potencializar y para dejar cosas entonces lo que uno hace es la hipnosis no es como no cree no es como no cree que eso es de miedo que vas a perder la conciencia no tú vas a estar ahí con los ejercicios que vamos a hacer y vas a recordar entonces me dice pero que vamos a recordar pues recordar eventos que te han hecho daño eventos que están guardados en tu memoria y lo que hace uno es reinterpretar esos eventos entenderlos un ejemplo tuve un niño alguien de tu familia te miró mal entonces te decía que la hipnosis uno lo que hace es recordar y cuando recuerda reinterpreta nosotros ayudamos a reinterpretar eventos que de una u otra manera han creado dolor un ejemplo uno bien pequeñito lo miran mal o le desprecian atención cuando el niño quiere jugar con uno y uno le para bolas el niño guarda de pronto un dolor ahí que no me quieren o que se yo un sentimiento entonces uno lo que hace es recordar y empezar a ese niño a reinterpretarle ese evento que le causó dolor porque es que uno ya siendo mayor es lo que guarda del pasado cierto siendo uno mayor que cuando cuando uno empieza a cambiar día y a resentirse es porque guarda cosas del pasado dices que mentiras haces lo que sea por otras personas sin importar qué pasa contigo cierto impuntualidad consumo consumo de marihuana que más en el colegio como te va falta es mucha falta al colegio claro por el cansancio si por lo que estás acostado te siente muy desmotivado no bueno vives con tu papi y tu mami bueno ya sé por donde voy por lo general yo estoy seguro que a ti te ha hecho mucha falta tu mamá ¿cierto? pues la verdad yo no sé cómo enseñar tanto a las personas no porque pues yo cuando vivo con mi mamá y vivo con mi papá cuando vivo con mi mamá yo no vivo con mi papá mi papá sí son mamá pero muy desincuado es que por lo general vamos a ver en el inconsciente del niño cuando uno es más pequeñito por lo general cuando uno llega a tener un vicio es porque le hace falta mucho la maternidad la mamá la figura lo digo porque mi hijo también él estuvo en proceso conmigo de drogadicción y uno de los problemas también cuadro con la ausencia de la mamá y en lo que nosotros trabajamos casi siempre nos hemos dado cuenta que cuando los muchachos entran en vicios encontramos que la mamá es importante entonces por eso es que te lo digo ¿no? de pronto tú no te des cuenta pero vamos a ver si encontramos una de esas causas ¿no? esto de la hipnosis no es ni peligroso ni es un misterio tú has estado concentrado cuando lees o cuando vas caminando en una carretera o cuando estás con la novia concentrada concentrado en un tema te has dado cuenta que uno se le olvida todo se le olvida que hay que almorzar se le olvida que hay que dormir está uno concentrado ¿cierto? así es la hipnosis pero es en este caso ya no soy un libro ni soy la calle ¿no? cuando uno camina sino es el discurso ¿cierto? o sea solo te concentras en lo que yo diga y tratas de sentir y pensar en lo que te digo no más como un libro abierto ¿listo? bueno recárgate muy bien me escuchas muy bien rectifico bueno cierra los ojos y vamos a hacer un ejercicio de imaginación vas caminando vas caminando por una autopista y la autopista pues no hay carros no hay nada que uno piense ay en el pensamiento va a pasar un carro y me va a coger no es una autopista que en este momento se está diseñando y vas caminando lentamente y vas pensando en el fondo que hay allá en la autopista y vamos a hacerlo de matriz donde tú ves una puerta y te estás acercando a la puerta y la abres y entras a la puerta y encuentras un ambiente muy diferente a la autopista encuentras pinos navideños de esos que tienen nieve donde ya no hay concreto en el piso sino hay hojas caídas con nieve y es tan agradable estar viendo ese ambiente que estamos en invierno y sientes un frío pero es fresco y no es helado y ese frío pues te ayuda a estar cómodo en ese nuevo ambiente y ves hacia arriba y esos pinos pues son súper bonitos con manchas blanquitas y con copos de nieve y tú ves que te están cayendo nieves en la cara y en el cabello copitos de nieve y vamos a seguir caminando de pronto tú ves al fondo pájaros muy bonitos los colores que tú quieras ver y los pájaros son amigables los pájaros son unos seres inocentes inocentes no conocen la maldad de nosotros no conocen eso que nosotros estamos constantemente analizando estamos constantemente tratando de cambiar todo no, ellos no conocen eso ellos lo ven a uno o te ven a ti como un pajarito más y tú vas caminando y los ves y son tan amables que eso te ayuda a relajar y de pronto ves una canoa y un laguito pero muy tranquilo y en esa canoa hay es una canoa como como en forma de un flotador muy resistente y en el centro hay un espacio para tu cuerpo y tú subes a la canoa y te acuestas en el molde del cuerpo que es como un colchón con tu molde pero es muy agradable y entras a la canoa y te relajas y te acuestas ahí y vamos ahí a estar ahí en el lago y tú ves hacia arriba y ves nubes y esas nubes tú ves las formas que quieras las formas que tú quieras en este momento en esas nubes ves como se van apartando y ves el cielo azul ves el sol pero las nubes toman un una forma si la señal se va si no me escuchas simplemente si no me escuchas simplemente pues sigues ahí relajado esperando a que se conecte la señal si se demora ya más de 3 minutos abre los ojos y ves que pasó con la conexión y nos volvemos a conectar si logra pasar eso en este momento entonces estás ahí en esa canoa y es tan agradable esa canoa tan agradable que tú empiezas a relajarte y ningún ruido te interrumpe no hay ruido que te interrumpa y tú ves y sientes que la canoa avanza muy lento y escuchas el agua pero muy agradable escuchas el sonido de los pájaros y eso te ayuda a relajarte cada vez más y más voy a contar de 10 a 1 y al llegar a 1 tú estás recordando cosas de tu vida que de una u otra manera te han afectado y te han llevado a consumir psicoactivos en este caso pues marihuana sabiendo que pues no te estás haciendo bien 10 vamos por el río tú sientes la canoa como se mecea y eso es agradable ese de meciarse en el agua de una manera muy muy lenta como cuando tú eras niño y te meciaban eso te causa una tranquilidad extraordinaria y te causa reposo te causa tranquilidad 9 escuchas los pájaros cantos extraordinarios silbidos de pájaro trinos de pájaro y tú vas traduciendo eso porque sabes entender los pájaros y los pájaros te dicen saldrás adelante todo va bien y vamos a encontrar las soluciones para que tú vivas mejor y emprendas mejor 8 siente la temperatura la temperatura del viento que pasa por la cara muy suave y te das cuenta que estás en un ambiente de invierno donde hay nieve y es muy agradable sentir que estás en un ambiente extraordinario hueles siente el olor a pino a eucalipto a flores 6 5 tan relajado estás que estás tan concentrado porque tú estás salvando tu alma y le vas a dar mucha felicidad a tus seres queridos y también para ti porque porque vas a estar reformando algunas creencias 4 al llegar a uno vamos a encontrar porque cuál es el origen del por qué consumes 3 2 los recuerdos van pasando por tu mente se van acercando y llega aquel recuerdo aquella causa del por qué consumo 2 1 y me cuentas qué te llega en la mente qué ves qué sientes se hace en primaria sí como en sexto con Me invitaron a fumar, pero yo no conocía que era eso, pero nunca había fumado ni nada. ¿Nunca habías fumado ni nada pero te la presentaron, la marihuana? Sí. Me fuimos a fumar, no era 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 fumar. Sí. Sí. Me fuimos a fumar, me fuimos a fumar, me fuimos a fumar, me fuimos a fumar, me fuimos a fumar. ¿Y qué es el gusto para ti a un niño te empezó a gustar? ¿Cómo es ese gusto? ¿Qué es eso? ablejas de pesiada? No want to. Es un ambiente, es que el estado normal de uno es comoFRESDA, como el mensaje contacto o nada, como dejarse llevar por el ámbito, no importa los problemas, no importa el tiempo, no importa tú empezaste a consumir ese primer día y te desconectaste de tu realidad? De los problemas ,cierto? De pronto de la molestia, de la exigencia, de la responsabilidad y todo te desconecta, cierto? En esos momentos era más rompo, solo por experiencia ese día, pero te gustó la experiencia, ¿cierto? Tú dices que es como para olvidar también problemas. ¿Qué problemas en ese momento tú tenías? Sabiendo que eras muy pequeño, ¿qué problemas estabas viviendo? ¿Qué para ti son problemas? No, en ese tiempo no eras un problema, no, como le digo, era como solo por experiencia en el plazo, ya sea, pero más adelante, una vez me decía que iba como aburrido cuando lo relacionaban en la casa o íbamos en el colegio, y luego como le digo que iba a trabajar y la gente se relajaba y se ponía reír con los amigos y ya estás aquí. Ah, ok. O sea, inicialmente inicias consumiendo en sexto de bachillerato por curiosidad, ¿cierto? Ya posterior que uno va creciendo y ve que hay más problemas familiares. Esos regaños del papá o de la mamá o de cualquier familiar o de cualquier tutor, tú ya te reunías a consumir y te olvidabas de esa realidad, ¿cierto? Te olvidabas de la joda, ¿cierto? ¿cierto? Porque a veces a uno lo joden mucho. Tú conoces personas que han empezado como tú, por curiosidad con algo, pues empiezan casi siempre con la marihuana, ¿no? Y has visto cuántos se han perdido. Se han perdido. No, pues de modo a la marihuana, que no se haya... He visto que entregaron, que no, pero... Y eso, que se... Que tiran o pinga, droga, y de animales, y de... Sí, sí, sí... Tú... Eh... ¿Proyecta? 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 ¿Proyecta... Cinco años más consumiendo? Bueno. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Bueno. La verdad, que... Como... Pues la verdad, yo medio... Vería, pero... Muy relajado... En esta opción que... Pues... Yo quiero salir a trabajar o a comer en tus especies, yo consumiendo marihuana y me sentí a la cineda y a la cineda y a la cineda y a la cineda y a la cineda trabajando con los amigos, porque es el ambiente que uno conoce, hasta que se hace en la cineda y en la cineda no se fuma, pero cuando el niño lo se rodea, el niño se va a fumar con ellos, para pasar el momento de la motilidad, si uno toca, o así uno fuma, o para, a veces uno va a motilidad a un amigo que tiene mucha confianza, uno va a fumar con ellos, haciendo el corte, Sí. A ti definitivamente te gusta fumar marihuana, ¿cierto? O sea, ¿te gusta? Desde que tú empezaste a consumir, mira la responsabilidad con tu vida. ¿Qué has descuidado? No, en el colegio he perdido un año, pero me he chiquitado porque estaba pereza de estudiar matemática. O sea, perdiste un año, pero tú dices que no por la marihuana sino por pereza. Por no estudiar matemática. Por no estudiar matemática, sí. No, y no, y lo que sí me ha traído es, no, igual, muchos choques con mi familia, porque no les gusta eso. Pero yo, la verdad, también me ha afectado el estudo, porque yo soy muy inteligente y todo eso. Lo que más afecta a mí es la pereza, la pereza de las tareas y todo eso. Pereza, la misma responsabilidad, ¿cierto? Y choques familiares. La misma responsabilidad en cuanto a tu estudio, que es lo que inicialmente uno tiene responsabilidad. ¿Tereza? Pero, sí, pero en el colegio, pues, sí, yo no soy de la pereza, yo sería mejor de estar en el grupo. Sí. Pero, sí, yo me relajo mucho porque yo aprendo, yo aprendo, yo aprendo, yo aprendo, yo aprendo, yo aprendo, pero lo que no me gusta hacer son las tareas. Entonces, por las tareas hay, no bajan, no me va a ir, 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 pero no, yo no, lo que me trae es choques en la familia. Y, y es, es normal, ¿no? Que hayan choques en la familia. ¿Tú lo ves como un problema? ¿O cómo lo ves? No, pues, yo no lo veo así. Claro, ustedes, o sea, el consumidor no lo ve así. ¿Por qué? Porque es que ustedes están en esa onda, ¿no? Pero uno estando afuera y como padre, no hablemos como cualquier vecino, como padre o como mamá o como familia. Uno ha visto tantos casos donde se ha empezado, así como tú empiezas, de niño, ¿no? Y, y es como un patrón muy generalizado, aunque no todos se hunden, pero es un patrón donde uno generaliza que todos se van a hundir. Y uno ve a su hijo hundido, ¿por qué? Porque cada vez uno lo ve más elevado, ¿cierto? O sea, ¿en qué regularidad? Tú empezaste a fumar, a los 11 añitos. El segundo porro, ¿cuándo lo consumiste? Todo en nada, pasa mucho tiempo. Exacto, pasa mucho tiempo, ¿cierto? Ya es, cuando tú empiezas a, con regularidad, que ya es tres años atrás a hoy, ¿cada cuánto consumes? Exacto, ahí es donde uno dice, sí, ahí es donde uno dice que se va cogiendo el vicio. ¿Por qué? Porque ya le hace falta a uno y ya es regular. Uno como padre, ahí es donde uno empieza a preocuparse y dice, está sufriendo el mismo proceso de los que se han hundido. ¿Por qué? Porque ya es todos los días. Todos los días. Si tú fueras papá, imaginarías lo que uno como padre imagina. ¿Cierto? Porque uno ve a su niño, ese niño que se fue creciendo tan rápido y que uno tiene recuerdos. Y cuando lo ve grande y hasta la cara se le va transfigurando, la mirada, por el mismo consumo. Pues uno siente cierto dolor y cierta tristeza porque el niño se le está yendo de las manos. Y uno como padre, los hijos son siempre sus niños, igual que las mamás. Son sus hijos, son mis niños, son mis pollitos y uno los quiere así tengan 50 años. Entonces uno ve que está aumentando el consumo y que ya se convierte en vicio porque ya es todos los días. Ahí es donde yo te pregunto. Ustedes a veces dicen que lo controlan, pero así como estamos evaluando, ya te das cuenta que has aumentado. O sea, cada vez más entregado. ¿Cierto? ¿Cierto? Vamos a hacer un viaje. A ver, vamos a hacer un viaje a tu cuerpo. Tú estás muy concentrado. Te veo muy receptivo. Me gusta como estás en ese estado de concentración y de atención. Vamos, haz de cuenta que tu alma sale del cuerpo. Cuento tres y tú ves tu cuerpo. Uno, y tú te ves afuera como el espíritu. Dos, tres. Cuéntame, ¿cómo ves tu cuerpo ahí en esa silla? Inténtalo. Con la imaginación. Como cuando tú sales a un vuelo de esos que yo no sé cómo son y que de pronto tú te sientes flotando. Transpórtate a un vuelo de esos donde tú flotas y donde de pronto estás reposado, sentado por ahí en cualquier lado, ya sea en tu casa o en el colegio, donde sea. Pero te sientes que flotas y sientes la onda, te sientes liviano, tan liviano que vas a experimentar, así como estás en este estado ahorita, el estar en otra dimensión sin fármacos, con tu poder mental. Cuento tres y seguimos intentándolo y estás flotando y sales de tu cuerpo. Uno, dos, tres. Y flotas. Y tienes la capacidad de, en toda la habitación, estar en cualquier ángulo. Y sientes las paredes, las puedes tocar. Y miras los cuadros que hay en tu, en tu habitación. Y te sientes muy bien porque puedes trepar hasta en la pared. Puedes caminar por las paredes. O sea, es tu poder. Y todos tenemos ese poder. Y te gusta caminar por las paredes y ver hacia abajo. Cómo se ve desde arriba. Es muy agradable. Y de pronto tú te ves ahí, tú te ubicas en un ángulo donde ves totalmente tu cuerpo. Te ves ahí sentado y puedes estar conectado con tu voz. Pero te ves muy bien. ¿Cómo te ves en este momento? Relajado, ¿qué más? Te ves como, como alto o delgado. No, me veo como, mira, aliento. Como si fuera como un gemelo. Eso, mira ese gemelo. Mira eso. Ahora, ¿tú conoces qué es el aura? Si has escuchado el aura que tiene uno, la energía que lo cubre. Mira el aura que te cubre. ¿Cómo es? ¿De qué color? ¿Qué colores ves en tu aura? Pues cambia. Eso es un color todo, también. ¿El color que perdura más, cuál es? Naranjado. Naranjado, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Sientes si ese aura tuya es fuerte o es débil? Más o menos. Ahora, ese aura te envuelve. Ese aura te protege o a veces está débil y no te protege. Mira, toca tu aura y percibe si hay algo que no sea tuyo, que influye para esas conductas que uno sabe que a veces son destructivas. Aún las del consumo, ¿no? Aún las de la responsabilidad, aún las de dormir tanto, las de la pereza. Toca el aura y el aura te comunica si algo o alguien está influenciándote para que actúes así. La información llega, eso no lo racionalices, llega la información. ¿Qué sientes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no. Yo soy tú. Eres tú quien produces tu conducta. No hay nadie ajeno a ti quien te está produciendo eso. ¿Qué? De mi parecer, yo quiero hacer las cosas como yo quiero, a mi modo. Sí, tú, o sea que a veces eres inflexible, ¿cierto? ¿Eso es bueno? O sea, es muy malo. Sí, eso te genera problemas, ¿cierto? Sí. ¿Qué has hecho? O qué, bueno, tú dices yo hago lo que yo quiero, ¿cierto? Lo que yo quiero. ¿Desde qué momento tú has hecho lo que tú quieres? Pues no es lo que yo quiero, sino que pueda ser, pero a tu modo. ¿A tu modo? Sí. O sea, yo te digo, vamos a hacer un arroz. Y yo voy a explicar el arroz y tú dices, no, yo ya sé hacerlo. ¿Cierto? Y lo haces de acuerdo a tu criterio. En ese hacer a tu modo, ¿cómo han sido los resultados? Pues, sí, ya me ha ido muy bueno, pero también me ha ido a mi modo. Cuéntame. Sí, cuéntame. Eh, cuando tú dices yo voy a hacer a mi modo y de verdad, pues te va mal. Sí. Yo, cuando, cuando, yo me ha pasado a mi, yo digo que voy a hablar de cosas muy bien. pero para para calmar para bajar la marea muchos otros saben pero es como si en calma uno cree que uno no lo da la vida pero claro es que se delata uno con la mirada con los ojos con el caminar con todo no tanto con eso porque yo cuando uno es asi que la ha construido mucho que los ojos no se delatan porque muchas dos cosas y uno como que dicen por ahi la pilotea como si ya saben como taparla ya nos meten goles jajaja cierto tu has querido dejarla cierto eso es algo muy positivo porque eso nos esta diciendo que tu sabes que eso es un riesgo que tu sabes que eso te ha generado problemas y en ultimas te ha generado yo creo que mas tristeza porque en el momento en que tu te fumas un porro posiblemente te de euforia y risa y compartir riquisimo cierto porque entra uno como en la fiesta pero pero despues que ya no hay cierto como es tu estado como es tu estado cuando como lo llaman el regreso como es el regreso el regreso ah el regreso como el tiempo después de de es decir cuando uno se empieza a quitar el de la fiesta y no es con sueños con ganas de comer sueños ganas de comer que mas de ganas de comer que peleo con mi novia normal igual a uno que leo con la novia lo ponen que se pues alegría no me coloco no alegría euforia mas fácil que esta pasando ah bueno como que pienso mejor las cosas para controlarlas a ver si piensas mejor segun tu para solucionarlas si ya eso me ha ayudado mucho a porque cuando uno pelea uno se tiene rabia eso no va a haber que intentar si si uno se le pica la rabia y no 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 te pones como 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 domado como romantico cierto con con cuales seres queridos por causa de la marihuana pues has tenido alejamiento y aun ya son mas distantes que tu quieres familia amigos novia o que familia cierto como te sientes por ese rechazo pero la verdad no importa ya 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 ella ella te ha ayudado con mi papá y todo pero a mi ella siempre ha matificado por todo yo la respeto pero pues yo la trato porque porque es familia no si de todas maneras tu has tenido una familia disfuncional cierto disfuncional es que pues no es tan funcional problemas entre ellos cierto en tu casa hay varios que han consumido si de mi hermana pero no se si ahora consumió y no se su papá ahora consumió tu hermana tu hermana ya pasó esa etapa y sigue o no sigue si todavía no ella ya no ella consumió muchos años o solo experimentó ella lo hace en la fiesta pero ya es igual no ya no o sea ella nunca llegó al grado tuyo no no ok que está haciendo ella hoy en día ella trabaja y que trabaja y que trabaja y que ah ya es mayor y está y está muy bien está mejor o sea claro si ella hubiese consumido mucho como como crees que estaría hoy eh no más cierto porque eh una mujer si no 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 si pero ella estaría si ella hubiera consumido más o por ejemplo que llegara como tu a consumir diario pues tu como la ves como la verías teniendo la posibilidad de verla ahorita en esos futuros ¿cómo estaría ella? o más pues estoy estoy dependiendo de la persona porque si ella como que quiere lo mismo para su hija ella viajar viajar todo eso o o hacer algo mejor por tu vida pero no es que miren en esta entrevista tú sabes lo que estás en lo que te estás metiendo o sea tú lo sabes lo tienes bien claro cierto tú sabes que eso tiene cierto riesgo o sea eso me gusta esa parte porque es que hay personas que consumen y no creen en que hay riesgos o sea tú lo sabes tú lo sabes aquí a ti que te gustaría hacer hacer en la vida no ser porque tú ya eres un ser como tal cierto el hacer el hacer para sobrevivir que te gustaría hacer para sobrevivir sin tener problemas empresario empresario muy bien eso es en una empresa imagínate desde ya tú elaborando ya estás en eso cierto pero excelente la idea que tú pienses en grande a mí por lo menos aplaudo eso porque es un buen proyecto y yo solo te digo una cosa los proyectos que tú elabores no los abandones y ese es un proyecto para vivir bien ahora viene otro proyecto que es el de el espíritu de tu proyecto quién es el espíritu de tu proyecto tú tú sí el espíritu de tu proyecto eres tú ese espíritu hay que hacerle mantenimiento ese espíritu hay que cuidarlo ese ser ese muchacho soñador ese muchacho que hace las cosas como él quiere pero hay que corregir como has caído también en decisiones que no son cierto ese espíritu ese espíritu mírate como el espíritu de tu proyecto de vida a través de esa empresa porque esa empresa te va a dar para vivir bien cierto si el espíritu está bien centrado en ese proyecto y se cuida como espíritu o sea eres tú tú te cuidas desde tu salud desde tu intelectualidad desde tu parte psicológica a un espiritual y cuando yo hablo espiritual no quiero decir que vayan a misa eso no es espiritualidad espiritualidad es proyectar que una mala acción tranca proyectos un mal pensamiento tranca proyectos una mala creencia tranca proyectos ese espíritu a lo que yo voy es que mira tu empresa ya tienes tu primer punto para vender tus servicios si tú eres muy consumidor la parte del espíritu empieza a opacarse y como se opaca la pereza es una de las cosas que opacan un proyecto cierto la misma irresponsabilidad y responsabilidad el el mismo consumo porque ese consumo está está haciéndote dar sueño cierto está haciéndote perder tiempo y así muchas otras cosas a lo que oyes que tu espíritu estando totalmente sano tú llegas a ser millonario hay otra posibilidad que tú estando esporádicamente consumiendo y llegar al momento a consumir mucho ya no llegas a ser millonario sino llegas a ser un sobreviviente un sobreviviente es el que tiene escasamente para sobrevivir y lo óptimo es que tú seas con todo lo que tienes con todas esas habilidades con todas esas virtudes que tú seas millonario y se puede tienes todos los elementos para hacerlo y yo lo digo porque si tú me conocieras yo salí de la nada y también se burlaban de mis proyectos también me criticaban también ni siquiera tenía un peso pero era un soñador y me ofrecían de todo droga, cervecita de todo lo que uno puede saber que en última yo nunca siempre lo ignoré y hoy en día vivo muy bien y viajo porque nunca descuide ni mi sueño ni a mi espíritu y nunca le di la oportunidad a un paso de ni siquiera un porrito, ni siquiera y a la gente que me lo ofrecía yo siempre lo respeté no lo censuré pero no estuve con ellos en sus encuentros donde a veces le dicen a uno gallina le dicen fume para que la boca le huela hombre me lo decían en esa época y aquí estoy flotando a lo que yo voy es que qué bonito que tú siendo tan joven vieras esos ejemplos de emprendimiento yo me considero un ejemplo de emprendimiento y vivo muy bien y gano muy bueno y viajo y tengo muchos amigos y entre mis amigos los mejores son ustedes los que he atendido son mis amigos hoy en día y son personas que ahora todos se entregan a emprender ¿por qué? porque se alejaron aún alejarse no quiere decir no saludar o no compartir con las personas alejarse es no pensar como ellos yo todavía saludo personas de mi época de muchacho muchos se hundieron muchos desaparecieron ya hay muertos pero yo soy el que mejor estoy ¿por qué llegué a este grado? porque yo no contaminé el espíritu de mi proyecto y he sido criticado a diario y uno empieza la crítica empieza por la familia tenlo por seguro y tú lo sabes ¿cierto? pero lo que te estoy diciendo muy claro es que todos los que tenemos ya casi tantos años llegando a medio siglo anhelamos tener la edad tuya porque teniendo tu edad hubiésemos hecho mucho más yo empecé mi proyecto hace 20 años ya siendo viejo y sin nada pero mis sueños nunca los contaminé los contaminé aún mi vida y mi espíritu y tú tienes toda toda para hacer lo que nosotros hicimos viejos qué bonito que ustedes lo digo por ti que eres un muchacho muy joven que a los 27 años ya estés viajando que a los 27 años estés comprando lo que se te dé la gana pero que no sea para hacer daño ni hacerte daño pero para lograr eso tienes que de verdad ser limpio tú limpio los demás están sucios allá ellos cuando yo digo sucio es por ejemplo el consumo el consumo es algo que de una u otra manera se daña entonces el almita de uno se ensucia porque eso lo hace perder a uno tiempo lo hace ser irresponsable lo hace ser aparentar de pronto ante los amigos que también consumen entonces uno cuando se cuida los proyectos y los sueños que tú tienes ahorita no se pierden y son tan fáciles de realizar que ojalá tú empieces desde ya ya empezaste por lo menos ya sabes el arte cierto pero lo que yo te digo es con mucho cariño y en esta sesión terapéutica es reacciona por ti no por el mundo no por tu papi no por tu mami no por tu hermana no por la novia pero hazlo por ti porque porque si sigues consumiendo hasta tus sueños se te pueden perder hasta la mujer que tú amas puedes perderla hasta lo más preciado que puede ser un miembro una pelea y un brazo se perdió o los dientes o cosas tan cerca que están en uno pero la decisión es tuya y tú tienes el poder y tú tienes la intención de no consumir tienes una intención extraordinaria y solo te falta tomar la decisión tomar la decisión ¿qué es lo que no te hace tomar la decisión? ¿qué es lo que no te hace tomar la decisión? porque es que no se yo no sé yo no sé por qué es lo que uno en el colegio cuando esta en el colegio antes de hasta donde uno tiene que disfrutar porque ya cuando empieza la universidad ya se sumando todas las responsabilidades es cuando no se dice empezar a hacer lo que no tienen planeado cuando se tiene donde pero tu ya empezaste a trabajar cierto? ya trabajas ¿cierto? ya estas en lo que haces si lo que tu dices es cierto el bachillerato como y mira lo que tu dices es cierto en el bachillerato el bachillerato es para gozarla yo la gocé y no he vuelto a repetir esa experiencia pero nunca en esa época no existía el consumo masivo en esa época habían solo 5 consumidores en el colegio hablemos de los ochentas hoy en día en el colegio son el 80% de muchachos 70 son muchos pero muchos no llegan ni siquiera al bachillerato y siguen estudian y se ponen a hacer mal esos estudios y se ponen a hacer mal esos estudios si es que los estudios tienen un nivel de 3 claro tu en que curso estas ahorita? entre 11 ya terminas este año este año si como vas? bien lo pasas osea practicamente te queda ya te graduas ahorita este año te graduas? pues no entiendes 2019 de agosto y ah ya 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 osea que tu quieres que ese estimo año este es porque este es un grado que encima de las dificultades pero Weather teammate ¿Y qué es lo que no te permitió hacer eso? ¿Cómo así? ¿O lo piensas hacer eso ahorita en enero? Ok, o sea, es un proyecto de vida donde tú ya no quieres consumir, ¿cierto? Uy, yo te aplaudo, que tú digas eso, ¿lo digo por qué? Porque yo he atendido mucha gente a tu edad, donde ellos no me dicen lo que tú me estás diciendo. O sea, ellos no tienen la capacidad muchos de entender que eso es negativo. Yo te aplaudo por lo que me estás diciendo porque no es mentira, ¿cierto? Lo que tú me estás diciendo no es mentira. Exacto. Mira, lo digo porque como tú me dijiste que decía muchas mentiras. Yo siento tu sinceridad, pero de verdad que donde tú ahorita empieces ya ese compromiso, piensa en la empresa. Piensa en la empresa. Que en cinco años tengas tus puntos. Es que eso es lo que me da la motivación de empezar, de generar así, de contribuir. Y eso es muy bien. Porque yo sé que si estoy consumiendo en el colegio, yo no voy a madrugar nada, pues no voy a recibir igual. Porque yo sé que no es lo mismo. No, 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 no. ¿Qué pasa si tú estás emprendiendo un proyecto y hay un obstáculo? ¿Qué pasaría de acuerdo a lo que tú eres? ¿Te vas a consumir porque no te fue o el resultado que querías no salió? ¿Qué haces? Hay personas que en cualquier tristeza o cualquier obstáculo se van a consumir. ¿Cierto? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, como buen paisa, yo los admiro, yo les tengo una admiración a los paisas, esos berracos son emprendedores, esos sí, y trabajadores, yo lo digo porque la mamá mía es paisa, la mamá de mi hijo, una berraca, cuando tu me dices que peleas con tu novia, en algún momento por ese evento, has buscado el porro? Pues en situaciones si, si, que me da rabia, que siempre emprendes, que las mujeres son finales, todas las canciones por bobada, eso es cierto, eso si es verdad, jajaja. Y entonces no le da rabia, porque uno ni siquiera está haciendo nada malo, entonces no le da rabia, como para no decirle cosas, no le da rabia, como a mi paisa se relaja, que ya le calme toda la... Si, las peleas han sido por porro, o por que? Si, las peleas han sido por eso, y porque, por el internet, porque dicen tan chido, y eso es así, pues, ¿me entiendes? Claro, y eso molesta, eso es molesto, eso es... Te voy a dar unas fórmulas, que me han servido a mi, y por experiencia las he probado, fórmulas, cuando tu, eh, tengas ira por cualquier cosa, sea porque, eh, verdad, las mujeres molestan mucho, o porque lo que yo hago no le gusta a otros, evalúa si vale la pena que ellos se molesten con uno, porque son celosas, eso si no vale la pena, cierto, eso molesta mucho, pero no te... no pierdas tu paz, no pierdas tu paz, y proyecta esa mujer que tienes, si tu ves que es muy celosa, casada va a ser peor, tenlo por seguro. Si tu ves que es muy celosa, casada va a ser peor, y tu vas a ser más infeliz, ¿cierto? Y ahí es donde uno dice, no me sirve esta pareja, ¿por qué? Porque te está creando molestia, te está quitando tu paz, en ese caso de los celos, ¿no? O los chismes. Y no guiarse uno porque el corazón siente amor, entonces porque yo amo a esta persona, entonces me voy a sacrificar y a sufrir con esta persona. Entonces uno debe escoger personas que estén en una alta vibración, y la vibración cuando nosotros hablamos de eso es que estén en mucha paz. Ahora, si te dicen que por consumo, tienes la razón, porque es que ellos por amor te lo dicen, hablando ya del consumo, ¿no? Bueno, una persona, una mujer que proyecta más que uno la estabilidad, ella te puede ver como esposo, o puede ver que de pronto yo esté muy enamorada de él y no quiero verlo así. Hay que estar vigilante de cuándo tienen la razón y cuándo no. Ah, no, no sabe cuándo tiene la razón. Eso. Cuando tienen la razón, evalúate hasta dónde tú amas a esa mujer. Porque, tenlo por seguro, que en un tiempo muy corto o muy largo tú puedes perder lo que más amas. Y uno dice, ¿por qué no la cuidé? Y todo eso nosotros lo decimos por experiencia. Nosotros los que somos ya muy mayores, por experiencia. Y esas mujeres que ya perdimos del todo, nunca las hemos vuelto a recuperar. Y tú tienes todo nuevecito para empezar a cuidar ese gran amor. Cuidarlo desde tu cuidado. Porque a ti, tú, un ejemplo. Tú, con la mujer que amas, tienes un niño. Y tú consumes. Y a ti no te gustaría que el niño saliera consumidor. ¿Cierto? O sí. No es que ellos llevan tu información. Entonces uno, en cualquier momento, puede quedar embarazado. En cualquier momento. En cualquier momento. Y esa información se va para los hijos. Y uno como papá, tú, por ejemplo, que llegaras a ser papá, dices, yo amo a esta mujer. Ahora amo a mi hijo. Porque en tu lugar, en tu territorio, allá las familias son muy unidas. Bueno, unidas no. Hablo de... Allá es muy valioso tener una familia. Allá se quiere mucho la familia. Entonces, ahí tendrías que cambiar de inmediato porque el niño capta toda tu vida. Aún siendo feto. Entonces, hay unas decisiones que ellos se ponen bravos es porque proyectan mucho contigo. ¿Cierto? Cierto. Toma cada vez que te dicen algo como reflexión, no como rabia. Si tu papi te dice, chino, no quiero que sigas en esto, tómalo como reflexión, no como regaño. Lo digo porque yo también tuve un hijo que hizo tratamiento conmigo y ya salió de eso. Pero él piso fuerte. Él estuvo mal. Y logró salir adelante. Pero ustedes a veces lo toman como regaño, no lo tomen así. Es por el bien. Es que nosotros... Tú no te has dado cuenta que a veces las mamás le dan más duro a las hijas. Son más duras con las mujeres hijas. Y nosotros los hombres, con los hombres, con los hijos. Y somos a veces más suaves con las mujeres hijas. Sí, es un error de nosotros, pero tú observa eso. Porque si algún día tú eres padre, no caigas como tu papá. Él es muy bueno y todo, pero uno como papá no sabe qué hacer. Uno no sabe qué decirle a un hijo. Uno dice, pero como si ya le he dicho por todas, pero uno nunca ha sido delicado. Tenlo por seguro, uno no es delicado, ¿cierto? Porque uno por dentro está con un dolor por ver a su hijo así. O sea, no es por desamor, es porque uno no sabe qué hacer. Es porque uno se desubica. Miren, a mí mucha gente puede ayudar mucho a otras personas ajenas a la familia. Y a veces no con la propia familia. ¿Sí te has dado cuenta? Gente que es mejor con cualquier vecino que con la misma mamá. A nosotros nos ha pasado eso. A nosotros como papás, a veces somos más buena gente con otros que con nuestros hijos. Pero es porque a nosotros es difícil a veces con... A veces uno no sabe qué hacer. Ojalá tú te... El día que tú te reencuentes con tu papá, con una buena relación interpersonal, vas a sentir un gozo. Te voy a contar mi historia dentro de la terapia. Con mi hijo, yo fui muy duro porque como era tan académico, pues yo quería que él fuera académico. Me equivoqué. ¿Por qué? Porque yo quería la imagen mía en él. Y yo dejé... No lo dejé ser. Entonces mi niño tuvo problemas y empezó a consumir. Y ahorita que ya está rehabilitado, tuvieras las paces que hicimos. Y lo contento y lo... Como nos sentimos los dos hoy en día. Una relación extraordinaria. Una relación que ojalá tú logres tenerla con tu papá. Uy, somos... Y él me cuenta y me dice... Yo ya había desestado en una cárcel. Y ya está ahorita rehabilitado. Hace poquito se rehabilitó. Hace poquito, digo, un año. Y él ya habla en otros términos. Nos conciliamos y nos reconciliamos. Que ahora somos como debe ser. Nos respetamos. Y encontramos por fin la amistad y la relación de padre e hijo. Por fin. Pero a los dos nos tocó ceder. A los dos. Tú cedes... Sí, son los dos. ¿Cierto? Tú lo sabes bien. Pero tú empiezas a ceder. Y verás que... La felicidad que tú le das a tu papá. Y no lo hagas por la felicidad de él. Pero sí, tú lo puedes ayudar a transformar. A mí que me ayudó a cambiar cosas de mi vida. Que mi hijo se estaba desviando. Si él no se desvía, yo sigo mal papá. Mal papá en cuanto al carácter mío fuerte. Y él me ayudó a formarme. Porque me di cuenta que yo, siendo tan rígido, estaba haciéndole daño a mi hijo. Si él no se hunde hasta donde llegó, yo no hubiera corregido eso. Y yo le agradezco hoy en día a mi hijo que él me enseñó a cambiar. Porque yo me di cuenta que le estaba haciendo daño. Y si él no expresa su dolor como lo expresó con drogas y todo eso, yo no me hubiera dado cuenta. No te estoy diciendo que te hundas para que ellos se den cuenta, no. Te estoy diciendo que uno como papá nunca tiene las intenciones de hacerle daño a los hijos. Uno quiere formarlos, pero uno tiene unos patrones muy pecuecos de la misma familia. Uno tiene unos modelos que no son. Y uno tiene que cortar con esos modelos. ¿Cierto? Uno como papá tiene que cortar. Pero tú también corta modelos de hijo que no sirven. Córtalo. O sea, hazlo por ti, no por mí, no por tu papá. No, no lo hagas por nadie, es por ti. Ojalá uno tuviera tu edad. Porque es que tú eres tan joven que de verdad tienes que empezar a gerenciar. A los 27 años tú ya debes estar gerenciando tu empresa. Gerente. Y tienes toda. Y que digan lo que digan. Pero cuida tu espíritu. Un espíritu no cuerdo, un espíritu que empieza a perder neuronas, que empieza a perder habilidades. Que empieza a perder agilidades, virtudes. No puede sustentar una gran empresa. Tú ves millonarios consumidores. ¿Cierto? Pero no sustentan una buena empresa. Porque es que la empresa le debe dar a uno para viajar, para ser feliz, para formar su familia. Para ayudarle a la misma familia así nos hayan pegado. Para amar y para conciliarse y volverse uno más humano. ¿Cierto? Y tú tienes todas. Mira, yo te voy a enviar a ti unas charlas que me inspiro porque lo he hecho con mi hijo. Y vas a salir adelante. Y te vas a dar cuenta. O sea, yo voy a ser como el coach tuyo. Y si tú lo tomas, vas a ser un grande. Si no lo tomas, te jodes. ¿Cierto? Pero la decisión es tuya. Y vas a demostrarle al mundo que todo esto fue pasajero de verdad. Y proponte desde ya como lo estás haciendo. O sea, yo lo digo con tanto cariño porque es que mi hijo es... Yo estuve en el mismo proceso como si... Como lo dicho hoy a ti te veo como si cuando estuve con mi hijo. En el proceso. Así de muchacho, así de joven. Él estaba más hundido. Pero ahorita tú vieras como está. Uy, yo estoy más feliz porque ya habla bien. Ya no tiene el acento, ¿cierto? Que coge uno cuando consume. Ya viste mejor. Uy, estoy pero feliz. Y tú... Dentro de lo que te voy a enviar después de charlas en estos días. Tómalo como un regalo. Como un regalo que te envió quien sabe, no sé quién. Pero también tu papá me contactó por teniendo en cuenta mucho el cariño que te tiene. Y no censures a tu papá. Uno como papá se equivoca mucho. Porque uno no sabe qué hacer. Cuando uno ve a su hijo perdiéndose, uno no sabe qué hacer. Afortunadamente yo soy... No le he dicho soy no, sino hago esto. Y salvé a mi hijo. Pero yo también fui responsable de haberlo hundido. ¿Cierto? O sea, uno también los hunde. Tratándolos mal. Pero ustedes sean fuertes. Cuando nosotros decimos cosas fuertes, que uno los censura feo. Sean fuertes y no se hundan con lo que el papá les dice. O sea, no nos hagan caso. Si yo con gravia digo chino malparido, no hagan caso a esa palabra. Es porque uno no sabe qué hacer. Es porque uno de verdad quiere a su hijo tanto, que pierde el control porque ahora no sabe cómo controlar, cómo enseñarle, cómo decirle, esto está mal. Y uno aprende en el transcurso de la vida. Yo aprendí afortunadamente y recuperé a mi hijo. Y tenemos una amistad que yo alabo, digámoslo así. Y nadie cree que nosotros tuvimos en la vida de cuando era más muchachos tuvimos problemas. Nadie cree. Y hasta hace un año que estamos súper bien. Y él dejó de consumir sabiendo que estuvo en un alto grado. Entonces, tú dime en este momentico en lo que hemos charlado, en lo que hemos trabajado. ¿De qué te ha servido lo poco que me has escuchado y lo poco que tú has dicho? ¿Qué es mucho lo que hemos socializado? Cuando uno está anclado en grupos de amigos, ellos tienen los mismos pensamientos. las mismas creencias, las mismas emociones, las mismas sensaciones, las mismas experiencias y todos los días igual. Cuando tú cambias el pensamiento, empiezas a tener diferentes ideas, diferentes creencias, diferentes emociones, diferentes pensamientos, diferentes experiencias. En la medida en que tú dejes entrar cosas nuevas, toda tu estructura del cuerpo cambia, toda y no eres del montón. ¡Gracias!